Música Hoy es un nuevo día que no te veo en mis ojos Y te alejaste de mí, no pude entender cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor Si se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que usa en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo Conmigo amor, conmigo Música Tal vez lo que te pude dar fue el poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir y cruzan en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Cómo hacer para olvidar, cómo hacer para cambiar Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo Cómo hacer para olvidar, cómo hacer para cambiar No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo Cómo te atreves a ser tan linda Cómo te atreves a mirarme así Me estás quemando con tu mirada Y de tu exízo no, no puedo salir Poné tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir En estas sábanas blancas, mojadas de su olor Sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida mi dulce atrevida, mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida Que pronto este juego termine El amor ¿Cómo te atreves a seducirme? Tan fácilmente sin preguntar Si ya estoy solo o alguien me espera O si esta noche tú me puedes amar Poné tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir En estas sábanas blancas, mojadas de su olor Sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor Atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida Atrevida mi dulce atrevida Mi linda atrevida Debes ser mi linda atrevida Que pronto este juego termine El amor El amor Atrevida 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 porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida porque te adueñaste de mi corazón Atrevida mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida Que pronto este juego termine El amor Yo ¡Grande! ¡Grande Ale! ¡Abrazo para el genio! ¡Fuerte! ¡Granito! Esta es tu cumbia ¡Divección! Se borró Duránito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que no sabíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes se pasea en la ciudad Míralo a Duránito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duránito viviendo la buena vida 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 Se llevó toda la planta del brindado, esa que nos habíamos afanado La otra noche en la General Paz, nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo, ahora tiene un piso en Belgrano Y en un mes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en debatos encerrados Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en debatos encerrados Y sin un mango Música Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Música Me dejaste sin consuelo en soledad El desierto El desierto a lo que siento no es nada Una oprimida En mi pecho me sofoca Y no hace el aire Lo que me falta Lo que me falta eres tú Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Música Música ¡Suscríbete al canal! Ya no vas a volver Se me ocurren tantas cosas Que quizás te vas a ver No será fácil olvidarme como crees Te equivocas cuando dices Que me vas a superar Pues mis besos no se borran Y aunque te den diez mil más Yo olvidaba que eres mía y no nadie más Y aunque ahora estés con él Estoy seguro que me vas a recordar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te llene a besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Y ojalá que te quiera como yo Y ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como lo sabía decir yo Y ojalá que también se sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te den diez mil besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía ser yo Ojalá que también sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Y ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Música Para ti mi amor Este loco, loco corazón El que agrado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Este loco, loco corazón El que agrado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te hacha tu risa los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa Abuelas de florento Aunque yo no quiera sigo pensando en ti Este loco, loco corazón Quiso que sea así Es una condena tu amor No, 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 no La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, estoy tan arrepentido que daría mi vida por tu mejor Por favor, piénsalo, piénsalo, fue un error Quiero que me des otra oportunidad para demostrarte que te amo Te prometo que no volverá a pasar porque estaré siempre a tu lado Corazón, corazón, sabes que te lleno para siempre Con tu amor, con tu amor, yo seré feliz eternamente Corazón, corazón, sabes que te lleno para siempre Con tu amor, con tu amor, yo seré feliz eternamente Perdóname Para Top Media y Disco Magenta, esto es Grupo Green Solo quiero recordarte como yo te quisiera y te quedas Jamás, jamás, lo verás Porque tú solo has jugado y nunca has amado en verdad Jamás, jamás, por jugar Cuando te decidas amar, tu alma volverá a renacer Pero si tú sigue igual, amor, tú volverás a perder Arrepiéntete Arrepiéntete Y deja de buscar el amor que yo a ti te he brindado Con tu amor, convéntete Con tu amor es lo más bello que hay estando a tu lado Ay, amor Pero qué triste La historia Solo quiero recordarte como yo te quise y me iré y te querrán Jamás, jamás, lo verás Porque tú solo has jugado y nunca has amado en verdad Jamás, jamás, por jugar Cuando te decidas amar, tu alma volverá a renacer Pero si tú sigue igual, amor, tú volverás a perder Arrepiéntete Arrepiéntete Y deja de buscar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete Convéncete El amor es lo más bello que hay estando a tu lado Arrepiéntete Arrepiéntete Y deja de buscar el amor que yo a ti te he brindado Convéncete 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 El amor es lo más bello que hay estando a tu lado ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Grupa Marín! ¡Sí! Recuerdo aquel día que me decías Nunca te enamores de esta mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye, mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ella, no te hice caso Y en una noche de tarde ya se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Te has recado por qué Te has recado por qué Te has recado por qué Y esto es la otra verde Para todo el país ¡No te lo digo! ¡Adiós! Han pasado dos meses que me has recado Sin saber por qué de ti qué pasó Y en esta triste noche tú te apareces Con el hombre que hoy confía en tu amor Amigo, tenías razón cuando me contabas Sobre las tristes historias de esa mujer Y me quedé solitario Porque se me dejó Y caminaba diciendo Me has recado por qué 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 ¡Ah, sí! ¡Claro que es tu sabor! Sigue, 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 así ¡Cómo suena, eh! ¡Upo gris! Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser me ha impactado Puedo ser tierna, no podría creer Con mi amor ¡Juniel! Eso fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que me desperté de su sueño No podría amar a esa mujer Porque yo la soñé Un sueño Amarla así Quererla así como si nada Solo en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera Volverla a ver Pero en verdad Como mi amada Solo en la playa Y no estar soñando, soñando Un sueño Un sueño Amar a ti Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser me ha impactado Su manera de ser me ha impactado Puedo ser tierna, no podría creer Con mi amor ¡Juniel! Eso fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que me desperté de su sueño No podría amar a esa mujer Porque yo la soñé Fue un sueño Amarla así Quererla así Como si nada Solo en mi cama Me desperté Llorando, llorando Quisiera Volverla a ver Pero en verdad Como mi amada Solo en la playa Y no estar Soñando, soñando Un sueño Un sueño Amarla así Quererla a ti Como si nada Solo en mi cama Me desperté Llorando, llorando Quisiera Volverla a ver Pero en verdad Como mi amada Solo en la playa Y no estar Soñando, soñando De los sueños De los sueños Ella se agita Cuando la noche Mueve la cinturita Y pa' su hermosa Pollera cortita El meneo La levanta todita Ella bonita Baila nueve Se melea Se cita Cuando se le va Parando solita Ella sigue Ella sigue Porque sabe Que irrita Ella quiere Un bombón Al vecino Le sabe Un bombón Bien fascino Es que es un bombón Subulento Con ese bombón Casamiento Sabe de bombón Y lo mueve Pelea el bombón Cuando lo quiere Parece un bombón Insaciable Seguro un bombón Maticable Te como el bombón Ella se agita Cuando la noche Mueve la cinturita Y pa' colmosa Pollera cortita El meneo La levanta todita Ella bonita Baila nueve Se melea Se cita Cuando se le va Parando solita Ella sigue Porque sabe Que irrita Ella tiene Un bombón Al vecino Le sabe Un bombón Bien latino Es que es un bombón Suculento Con ese bombón Casamiento Sabe de bombón Y lo mueve Pelea el bombón Cuando lo quiere Parece un bombón Insaciable Seguro un bombón Maticable Te como el bombón Es que ya tiene Un bombón Al vecino Se sabe Un bombón Bien latino Es que es un bombón Suculento Con ese bombón Casamiento Sabe de bombón Y lo mueve Pelea el bombón Cuando quiere Parece un bombón Insaciable Seguro un bombón Maticable Te como el bombón Por los hijos que tenemos A mi marido Demando yo Porque no quiso pasarme El salario Pal menor Llegó para el tribunal Y le dijo Al juez Sin grito Señor mi marido No quiere Señor mi marido No quiere Darme hora Por el chiquito Señor mi marido No quiere Señor mi marido No quiere Darme hora Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi marido No quiere Darme hora Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi marido No quiere Darme hora Al juez le dio mucha risa Al oír la acusación Le dijo Que está fregado Por cuestión Del menorcito Si no quiere Ir a la cárcel A pagar unos añitos Así como da Por grande Así como da Por grande De también Por el chiquito Así como da Por grande Así como da Por grande De también Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi marido No quiere Darme Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi marido No quiere Darme Estando en el tribunal mi madre también habló Dijo no quiero tener problemas con mi nietito Me llevo el niño menor que arreglamos a este chico Si antes me daba por grande, si antes me daba por grande Que me dé por el chiquito, si antes me daba por grande Si antes me daba por grande, que también por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito, mi marido no quiere darme Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito, mi marido no quiere darme Kitty, si, hey Uli, suelta Eso Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito, mi marido no quiere darme Por el chiquito, por el chiquito, mi marido no quiere darme Por el chiquito, por el chiquito, mi marido no quiere darme Por el chiquito, mi marido no quiere darme